Hola amigos, soy el diputado José Eduardo Esquer Escobar del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Durante años los trámites en materia de terrenos nacionales han sido utilizados indebidamente como herramientas para cometer fraudes en prejuicio de pequeños propietarios, ejidatarios y colonos. Es por eso que decidí continuar con el trabajo de mi compañero el diputado con licencia Jorge Ruso Salido y presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 de la ley agraria con la finalidad de frenar el abuso y otorgar seguridad jurídica a los propietarios de tierras y terrenos dentro del territorio nacional. En este sentido, la ley agraria debe de establecer mecanismos de control para evitar fraudes en materia de terrenos baldíos y nacionales, evitando con esto que se abuse de personas de escasos recursos que confían en pseudo líderes quienes hacen creer a las personas que pueden obtener terrenos supuestamente propiedad de la nación a precios muy bajos. Predios que en la mayoría de los casos son propiedad de ejidatarios, pequeños propietarios o colonos y que los defraudadores aprovechan las lentas investigaciones ante la ley agraria para engañar a la gente. Esta iniciativa pretende la posibilidad de establecer tiempos límites de 180 días para los trabajos de investigación y deslinde, frenando así trámites fraudulentos cuando se advierta claramente que no se trata de terrenos nacionales, sino de terrenos de pequeños propietarios que ya tienen dueño. Asimismo, deberá realizar los trabajos necesarios para la identificación de los predios respectivos solicitando al registro agrario nacional, al registro público de la propiedad y a las oficinas de catastro de la entidad federativa correspondiente, constancias sobre la situación registral que guardan los predios de los que se trate. Los propietarios rurales, ejidatarios y colonos deben dedicarse a producir el campo, no a perder el tiempo defendiendo su patrimonio ante amenazas de procedimientos y legalmente causados.